¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Es un hombre con valores, con principio y convicciones. Transparencia ha mostrado, él trabaja por su estado. Ve a los ojos de la gente, sus problemas tienen en mente. ¡Vamos con Fernando! ¡Vamos con Josefina! ¡Vamos con todos nuestros candidatos! ¡Y los que estamos aquí lo sabemos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! Saquemos todos, mujeres, jóvenes y hombres, esta emoción contenida para ir juntos de aquí al primero de julio a decirle a todos los cancientes que vamos por un cuarto gobierno con Fernando Tuzmán! ¡Fernando! 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 ¡Fern Por la congruencia, por la rectitud, por la transparencia y por quien verdaderamente sabe gobernar. Fernando Guzmán, nuestro próximo gobernador del Estado de Jalisco. Amigas, amigos, necesitamos buscar que en Jalisco vuelva a ganar el PAN. Porque solo con el PAN Jalisco camina por el rumbo adecuado. Porque solo el PAN asegura honestidad, asegura congruencia, asegura compromiso y asegura experiencia. Por eso, este próximo primero de julio, vamos todos a votar con Fernando. Queremosle el mensaje de que con los candidatos del PAN habrá mayor seguridad, habrá más empleos, habrá más obra pública, habrá gobiernos honestos, gobiernos decentes, nunca más a la corrupción. Vamos todos confirmando que será un excelente gobernador. ¡Viva Acción Nacional! Quiero agradecer especialmente la presencia de cada uno, de cada uno de ustedes aquí, que son liderazgos, que nos permite estructurar el trabajo político, para institucionalizar las almas, para despertar los corazones, para esclarecer la mente y que lleguemos con un Jalisco renovado al primero de julio. Muchas gracias por estar aquí. Soy un hombre comprometido profundamente con el alma de Jalisco. Con esa alma es parte esencial de la fuerza de la nación mexicana. Quiero decirles que lo que se ve en las plazas, lo que se ve aquí, es tan solo la punta del aire, porque abajo está la fuerza que nos va a dar la sociedad para obtener la victoria. Debo decirles, amigas y amigos, que suban el ánimo, que suban las banderas, que suban el espíritu, porque Dios es lo mejor, y Dios es lo mejor para Jalisco, porque la victoria es tan luiseta. Amigos y amigas, con serenidad, pero con certeza, caminemos hacia la victoria, hacia nuestra victoria, hacia la victoria de Jalisco. ¡Que viva Exo Nacional! ¡Que viva Jalisco! Es un hombre con valores, con principio y convicciones, transparencia ha mostrado, él trabaja por su estado, ve a los ojos de la gente, sus problemas tienen en mente, a este hombre se le ha visto, por las calles de Jalisco. Y le dicen al Fer Guzmán,